Y que onda estamos, como están? Estamos, espero que estén muy bien y hoy estamos de vuelta con otro video de BlueStrike y de información Porque si gente, ya tenemos nueva información y esta información está muy interesante Ya que hace poco BlueStrike estuvo respondiendo algunas preguntas a una revista Y las preguntas fueron muy interesantes y las respuestas fueron más interesantes Así que quise hacer un video sobre esto, espero que les guste y sin más relleno empecemos de una Lo primero y lo más interesante para algunas personas sería el nuevo sistema de clanes Un sistema de clanes que BlueStrike quiere agregar pero que no dicen cuando lo vamos a ver este sistema de clanes en BlueStrike La verdad puede estar interesante, casi no me llama mucho la atención Pero tal vez pueden dar recompensas buenas, espero que sean recompensas que valgan la pena Y no sé, que den algo bueno, pero puede estar buena la idea A muchas personas esto lo ilusionó, a mí no tanto porque dije bueno, es algo medio me para mí Pero cualquier cambio nuevo puede ser interesante Ahora sigamos a la información de los mapas Esto hizo que algunas personas discutieran porque algunas personas estaban diciendo No, si agregan nuevos mapas el juego va a pesar más Otras personas estuvieron diciendo, si es buena idea que agreguen más mapas Y otras personas no tenían la información completa Porque les aclaro algo y es, estos nuevos mapas no son para el modo Battle Royale Estos nuevos mapas son para el modo multijugador Ya que BlueStrike quiere mejorar el multijugador y esto me parece muy bien, ¿por qué? Pues porque la gente casi no juega el modo multijugador ¿Por qué? Pues porque les parece aburrido, porque los mapas no enganchan mucho Porque los mapas están medio medio por diferentes circunstancias Pero si BlueStrike empieza a meter nuevos mapas ahí medio interesantes Pues tal vez la gente se interesa por jugar el modo multijugador Y esto lo quería especificar ya que mucha gente estaba diciendo que estos mapas iban a ser para el Battle Royale Y no amigos, eso no va a pasar por dos cosas Primero, porque los de BlueStrike ya saben que el juego pesa tanto y no quieren que pese más La segunda cosa y es, amigos, acaban de agregar hace poco un nuevo mapa Que el mapa salió con algunos pequeños problemas Pues sí, amigos, pero ya arreglaron esos problemas y ya el mapa es más jugable También el mapa a la gente ya le está gustando más Ya que es un mapa frenético y el mapa es nuevo, amigos Así que la gente casi no ha jugado mucho con este mapa La gente tiene que jugar más y más y más Y tal vez en algunos cuantos meses, tal vez podremos ver un nuevo mapa para el Battle Royale Pero por el momento no vamos a tener un nuevo mapa para el Battle Royale, amigos Esos mapas nuevos que BlueStrike quiere meter son para el modo multijugador Y esto lo quería mencionar y quería hacer énfasis en esto Ya que la gente estaba diciendo que el juego iba a pesar más y cosas así Yo era como, ¿de dónde salió esa información? Pero ya saben, gente Nada más les quería decir esto sobre el tema de los mapas Y ya podemos cambiar de temas Pero ojo, me parece muy bien que BlueStrike quiera mejorar esto Y que metan más mapas para ese modo Ya que, la verdad, ni yo juego el modo multijugador Porque me aburre un poco Pero también porque creo que, no sé Necesitan meter mejores recompensas Y ojo, no solo esto pienso del modo multijugador Porque en el modo del Battle Royale también pasa lo mismo Las recompensas no son muy buenas Pero la gente juega más el Battle Royale por obvias cosas Pero les digo, BlueStrike tiene que meter estos minimapas nuevos Tiene que mejorar algunas cosas Y yo creo que si mejoran las recompensas La gente va a jugar más el modo multijugador Pero bueno, sigamos a la siguiente información Otra cosa interesante que a mí me llamó la atención De esta entrevista Es que BlueStrike dijo esto Y es que iban a modificar algunas armas O que les iban a hacer algunos pequeños cambios Y estos se refieren al sistema de nerfeos o bufeos Yo creo que BlueStrike necesita hacer eso Nerfear algunas armas y mejorar otras Y personalmente creo que también esto lo tienen que hacer Cada temporada o cada cierto tiempo ¿Para qué? Para que las temporadas no se sientan repetitivas Para que la gente diga Ah bueno, esta temporada No sé, la Vector está meta Voy a utilizarla O no sé, la P90 en esta temporada Es de las peores No la voy a utilizar Pero después, en la siguiente temporada BlueStrike tal vez haría un cambio Y la bufea Y entonces la gente diría Ah bueno, ahora la P90 vale la pena Fuera bueno que BlueStrike hiciera eso Para que las temporadas no se sientan repetitivas O no se sientan la misma temporada Pero con un nuevo personaje O con un nuevo pase de batalla No, que sean temporadas buenas, interesantes Y con cambios buenos o relevantes En la partida Y yo creo que le hace falta esto A BlueStrike Y yo creo que más o menos Lo van a ir haciendo con el paso del tiempo Ya que acá lo dice Que van a ir modificando algunas armas Y yo creo que se refieren a eso Pero ojo, sobre este tema Quiero que ustedes me digan en los comentarios Que opinan Si quieren eso O si quieren que las temporadas Más o menos sigan igual Que las armas que están en el meta Sigan en el meta Que la, no sé P90 por ejemplo O la AK Siempre estén en el meta Y no cambien de ahí Déjenme en los comentarios Si quieren eso O si quieren mejor Que las temporadas tengan Un sistema de nerfeos Y bufeos Yo creo que sería mejor Y también tendría que existir eso Con los personajes O los strikers En el juego Que cada temporada Algún personaje Sea nerfeado O sea bufeado Por ejemplo Blast Que sea mejorado O Emma Que sea nerfeada O Ran Que sea nerfeada Y eso que yo lo utilizo Pero a mi se me haría interesante Que los personajes Más o menos Vayan cambiando Y no que siempre Los mismos personajes Estén en el meta En la temporada 1 En la temporada 2 En la temporada 3 En la temporada 4 En la temporada 20 Y así Pero ustedes me pueden dejar En los comentarios Que opinan Ahora sigamos A la siguiente información Blue Strike Acá oficialmente dice Que en la siguiente temporada Vamos a tener A la MP5 Por fin voy a tener A mi arma favorita Algunos no van a entender Por qué digo esto Pero otras personas sí Pero bueno Esta arma suena muy bien Puede ser un nuevo Fusil meta o no Espero que sea bueno Y que no pase Como pasó con la minigun Que actualmente La minigun salió hace poco Y nadie la utiliza amigos Nadie utiliza la minigun Creo que ni la persona Que dio la idea De agregar la minigun Al juego Ni él la utiliza Porque es que en serio Esta arma Es mala 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 Dios mío Que arma más de miércoles Y eso que yo recomiendo La M4A1 Pero es que la M4A1 Comparado con la minigun La M4A1 Rompe el meta amigos Pero les digo Con este nuevo subfusil Espero que no pase lo mismo Que con la minigun Espero que la M5A1 sea buena arma O por lo menos valga la pena No sé si esta arma Va a tener mayor ráfaga Si el cargador va a ser más grande Si tal vez Va a poder disparar uno más rápido O algo así Tiene que tener algo interesante Porque recuerden En esta nueva temporada No vamos a tener Un nuevo personaje Los personajes son cada dos meses Si no me equivoco Y no son en cada temporada No Son una temporada salteada Así que esta nueva temporada Solo vamos a tener A la MP5 Y no a un personaje O a un nuevo striker No vamos a tener eso Así que esta arma Tiene que ser buena Porque si no la gente Se va a empezar a quejar De que la temporada Está medio me Y tal vez por eso creo Que esta temporada Que viene No va a ser tan mala Porque tal vez Los de Blue Strike Saben eso Y tal vez van a hacer Que la MP5 sea buena arma O por lo menos Valga la pena También otra cosa Que Blue Strike Dijo en esta entrevista También otra cosa Que Blue Strike Dijo en esta entrevista Es esto Y es que vamos a tener Nuevos modos Eso sí No dieron la fecha Ni nada de eso Así que por esa parte Es mala Pero ya con la demás Información Creo que No sé La entrevista fue muy buena Les digo Me parece bien Que Blue Strike De estas entrevistas Y también Que respondan De esta manera De que vamos a agregar esto Esto no lo vamos a agregar O esto sí Me parece genial Y si ellos lo siguen haciendo Y veo que dicen algo interesante Pues yo traeré un video La verdad no tenían planeado Hacer un video de esto Pero miré Que las preguntas Eran buenas Las que le hicieron a ellos Y también que ellos Respondían bien Y dije Sí, sí Aquí hay contenido Este mes se come bien No, pero ya hablando en serio Espero que guste el video Les digo Me llama mucho la atención El tema del mapa O bueno Los nuevos mapas Para el modo multijugador También lo de los clanes Pues puede estar interesante Y lo de la arma Es lo que más llama la atención Les digo Hay cosas interesantes Pero lo mejor para mí Serían los mapas Que van a llegar En el modo multijugador Y la MP5 Y otra cosa Que se me estaba olvidando Es que ellos no hablaron Nada del nuevo pase de batalla Ni nada de eso Espero que sea bueno también Espero que no sea malo Porque si es un mal pase Mamita la que se va a armar Ya que no vamos a tener Uno o dos strikers La arma puede ser buena o mala Y si el pase es malo Pues mamita La que se va a armar ahí Pero bueno Espero que guste el video Mi nombre sería Tex Samurai Adiós Gracias 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 Gracias